La palabra al diputado Fernando Iglesias. Gracias, señor presidente. Diciendo que nos iban a salvar de un desastre sanitario, nos metieron en una catástrofe económica. Hoy tenemos la catástrofe económica y el desastre sanitario. Argentina está en el top ten de los países en cantidad de muertos por millón de habitantes, octavos creo que estamos en este momento. La Argentina está perdiendo 12 puntos del PBI, más o menos el doble que el resto de los países vecinos y está aumentando su pobreza en 10 puntos porcentuales, prácticamente el doble también. Desastre sanitario y catástrofe económica. Pero no fue solamente esto, en medio de todo esto sucedió de todo. Se dieron las filminas mal hechas, los datos falsos, los ciberpatrullajes y la payasa Filomena anunciando el número de muertos. 236 días de cuarentena. Y entre los costos, además, es el que quiero traer a colación ahora, que son las violaciones de las garantías constitucionales y las violaciones a los derechos humanos más graves desde la vuelta a la democracia. Estamos hablando de casi 20 muertos en todo el país, la mayoría en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de todo tipo de casos que han sido ya mencionados por nuestros diputados, de desapariciones, desapariciones seguidas de muerte, gente que fue arrestada por violar la cuarentena llevada a una comisaría y murió allí. Y aquí, mujeres sometidas a abusos que terminaron ahorcadas, personas que no pudieron visitar a sus familiares que estaban muriendo. Un verdadero desastre, un verdadero compendio de lo que no debe hacerse en materia de derechos humanos y garantías constitucionales. Por eso estoy proponiendo la creación de una comisión bicameral nacional de investigación de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. Una CONADEC, una CONADEC que como aquella sirva no sólo para fijar las responsabilidades y castigar a los responsables, sino para decir también nunca más a estos atropellos. Lamentablemente, el oficialismo y los que se dicen opositores no están presentes, ahí están las bancas vacías. ¿Dónde están? Me pregunto. Están militando el Ministerio de la Venganza, la Reforma Judicial y el ajuste a los jubilados. Acá no están. Señor Presidente, cierro diciendo que los derechos humanos no son para declarar desapariciones falsas, los derechos humanos no son para dar fueros, los derechos humanos no son para hacer negocios y los derechos humanos no son para cubrir a dictaduras como la de Venezuela. Los derechos humanos, señor Presidente, son aquí y ahora. Ojalá el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Yasky, dé lugar al tratamiento de este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.